Este insecto es muy poco conocido y se oculta bajo tierra. Tiene un aspecto que lo hace inconfundible. De él destacan sus patas delanteras que tiene adaptadas para excavar grandes galerías. Allí pasa gran parte de su tiempo, es por ello que es difícil de ver. De él se dicen muchísimas cosas, pero hoy te presento algunas de sus características positivas. Entre ellas se encuentra la aireación del suelo. Al excavar grandes galerías y túneles, Esto beneficia a la absorción de agua y nutrientes por las raíces de las plantas, lo que contribuye a un mejor crecimiento vegetal. Descomposición de materia orgánica. Los grillos topos son detritívoros, lo que significa que se alimentan de materia orgánica en descomposición, como hojas muertas y restos de plantas. Esto ayuda a mejorar los nutrientes de la tierra. También son una fuente de alimento para algunos animales como aves, reptiles, mamíferos pequeños y arañas. Los grillos topos son una importante fuente de alimento. Los grillos topos forman parte de la cadena alimenticia, ayudando a mantener el equilibrio en el ecosistema y proporcionando alimento a otras especies. La presencia de los grillos topo en un ecosistema es un indicador de salud y biodiversidad del mismo. Su existencia demuestra que el hábitat puede albergar diferentes especies y que existen recursos diferentes para mantenerlas. Por suerte hoy en día se empieza a conocer mejor al grillo topo y se considera que en bajo número no es perjudicial para los cultivos. Así que ya lo sabes, a consentir toda la naturaleza y nos vemos en un próximo video.